Aquí es un tema donde se hace un trabajo serio de investigación periodística y donde se ha descubierto, para poner un ejemplo, en lo que sucede en estos momentos, lo que es el gobierno regional. Donde un acto disimulado a través de unas áreas de imagen institucional sirve para pagar, no para dar a conocer las bondades de la institución, sino para callar y amendractar, porque tú como detectes lo que has investigado desde su acción y la denuncia periodísticamente, te convierten en su enemigo mortal y tratan de avasallarte, atalantarte, porque ellos están defendiendo su frejol. Entonces ahí no hay ninguna moral, no hay una estima o un respeto como persona. O sea, aquí prima el dinero, aquí prima el dinero el señor caballero, don Dinero, y eso es malo, porque eso no permite que realmente una sociedad como la que vivimos pueda vivir una transparencia. Entonces ahí, desde ahí empezamos en la mediocridad de una prensa que no podemos caer en el pecado de generalizar. Hay una prensa que sí viene batallando, honesta, transparentemente, que investiga, una prensa seria de investigación, donde ajunda los respectivos documentos que respaldan la denuncia correspondiente, ¿no? Donde al otro, que en lugar de responder en ese mismo nivel, le diera, bueno, yo soy imagen institucional, gobierno regional, y te voy a contestar el que tú te has equivocado, y permítame demostrarte por esta y esta razón. Eso ya no. No, aquí es un salvajismo, es el gánster con micrófono, es el delincuente, el extorsionador con cámara, en donde pierden una total vergüenza. Yo no sé si ellos tienen mujer, hijo, porque yo la verdad, con esa actitud yo no saldría ni a la calle. Se los cobró no saldría. Claro, cobran por callar. Se los cobran para denunciar, para cumplir un trabajo, y no se los por callar. Hoy día es un negocio poner un canal, o digitalmente abrir un canal, y por eso ves pues en todo el entorno de las autoridades locales, regionales, pues todo un entorno de prensa. Quien alcanza el apunte, quien está filmando, quien está entrevistando, quien está mirando, quienes son los que pueden hacer preguntas inoportunas, y los cierran como una muralla humana que no tengan acceso a esos momentos a la persona que ellos están protegiendo. O sea, por Dios, eso es una vez socava. Bueno, en la historia de la prensa, un presidente de la Corte Superior de Justicia de ICA denuncia a un comunicador social, un periodista, precisamente en esa lucha contra la corrupción. Es increíble, ¿no? Y tiene una doble vara para medir la justicia cuando se trata de estos temas, verdaderamente. Y muchas veces, en el mundial, hemos tenido que lamentar muertes de prensa por investigación. El Perú no es ajeno. ICA no es ajeno. Ojo que tenemos periodistas que han sido muertos por denunciar y que hasta el día de hoy, que es uno de los mayores pecados de la sociedad, es la impunidad. La impunidad es aquel que te puede dar el derecho y quitar la vida a un ser humano y que quede así. O sea, ¿dónde está el resultado de la investigación? ¿Dónde está el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía respecto a la muerte de periodistas y queños? Increíble. Y que nosotros, nuestra obligación, nuestro deber moral, recordarlo. Recordar esa muerte, señalar y exigir a que se dé con ese asesino. Tanto el autor material como el autor intelectual. Porque mañana podemos ser uno de nosotros. Mañana puede ser nuestro padre, nuestra mujer, nuestros hijos, que nos llore nuestra muerte. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente. Tenemos un alto compromiso de fortalecernos a la prensa. Tenemos que ayudar al Poder Judicial, a las fuerzas policiales, ayudar a reestructurar esa imagen. Una imagen dañada, una imagen resquebrajada, que malos elementos, porque también nos podemos generalizar. Hay policías que realmente aman su institución, el uniforme que viste, jueces igual, prensa, en todos momentos. Hay buenos y malos, pero por cien, dos malos, dos periodistas malos y nos embarran. Es vergonzoso. Gracias. Yo vengo de Palpa y a veces mis hijos están estudiando acá y escuchan algunos medios de comunicación y ellos voltean la mirada y me dicen, papá, estamos en ICA, esa es la prensa que hacen acá. No están acostumbrados a la menta de madre, no están acostumbrados a las acciones de aquella y es terrible. Tenemos que trabajar fuertemente. Mucho gusto. Gracias, Marión, por los minutos que me has brindado por esta entrevista. Muy amable.